El Bass Coupling en el Orban 8200. Este ajuste es uno de mis favoritos ya que al ajustarlo notamos claramente una diferencia en el material de programa final del procesador. Aparte es uno de las patentes de Orban, uno de los ajustes que tuvo mucho éxito, que aportó mucho éxito en el procesador Orban modelo 8100. A lo largo de los años este ajuste en los diferentes modelos de Orban es una de las claves para obtener un sonido de impacto en el dial y poder retener a la audiencia por su calidad de sonido. Bien, principalmente el Bass Coupling sirve para ajustar el equilibrio entre los graves y el resto de frecuencia de las canciones. El Bass Coupling solo, digamos, modifica los graves a través de esta banda, la B, que sería la banda de los graves. B viene del término en inglés Bass, graves. M sería M de Master. Aquí tendríamos el control sobre las frecuencias de 20 a 200 Hz y la banda Master se ocuparía del resto, desde 200 Hz hasta 15.000. Bien, para ajustar el Bass Coupling tenemos que introducirnos en los parámetros de control total de cualquier preset que tengamos seleccionado. Yo en esta ocasión tengo el preset de procesamiento normal en dos bandas. Voy a pulsar Modificar procesamiento, luego Full Control, Control Total y ya tendríamos subrayado el Bass Coupling. A mí me gusta, siempre que ajusto alguno de los parámetros, ver los controles del AGC y el del compresor. Bien, aquí tenemos ya el Bass Coupling que se compone de un ajuste que va desde 0 hasta el 100%. Bien, ¿esto qué significa? Pues que nosotros vamos a regular el porcentaje que la banda de graves va a estar asociada, va a estar acoplada, Coupling, acoplada a la banda Master. Estos ajustes, digamos, ¿qué reacciones conllevan con lo que acabo de decir? Pues que, digamos, le vamos a indicar cuánto va a seguir la reducción de ganancia de los graves respecto a la de Master. ¿Cómo la podemos igualar, digamos? ¿Esto para qué sirve? Pues simplemente para que el sonido procesado, si tenemos al 0%, las dos bandas van a estar funcionando independientemente. Vamos a poner una canción y lo vamos a ver mucho mejor. Bien, ahora estarían las bandas funcionando independientes. Los graves estarían controlados solo por esta banda y el resto de frecuencias medio y agudos por la banda Master. En cambio, si yo aumento el porcentaje, lo que estamos haciendo es que la banda grave se está asociando a la banda Master. Por lo tanto, estamos viendo cómo se mueven, digamos, asiduamente las dos a la vez. Si yo aumento al 100%, los tiempos de liberación de la reducción de ganancia son prácticamente idénticos. En cambio, cuando reduzco el porcentaje, vemos cómo la banda grave ya va, digamos, independientemente y no le incide en absoluto la banda Master. Bueno, y me diréis, bueno, ¿esto para qué sirve? ¿Para qué? Si, si, no, no. ¿Para qué quiero yo asociar? Bueno, pues simplemente para tener un mejor control de la modulación general final, si aumentamos el porcentaje, con lo cual luego podemos tener un mayor volumen de salida final en el procesamiento y conseguir efectos de un mayor, por ejemplo, impacto en el dial. No solo con los graves, sino que podemos aumentar la sensación de sonoridad. El inconveniente es que si aumentamos el porcentaje, lo que haremos es cambiar, digamos, la calidad de sonido también, ya que nos acercaremos con porcentajes más altos de bass coupling al sonido original de la entrada que, digamos, que tenemos desde la mesa de mezclas. ¿Eso qué significa? Pues bueno, que no le estaríamos aportando ese toque especial de graves a nuestra calidad en la radio, en la salida estéreo, en la salida que escucharían todos los oyentes. Por lo tanto, digamos, una recomendación de desde 70% hasta el 100% solo sería recomendable para formatos de música clásica dirigidos a oyentes puristas que valoran, digamos, que el sonido esté muy poco procesado, muy poco modificado. Para formatos de música popular, música rock, soul, rhythm and blues o incluso oldies, lo más recomendable es bajar el porcentaje para que el orban pueda añadir ese toque especial de graves para que tengamos un sonido más abierto, con menos fatiga, digamos, para que el oyente pueda tener una sensación más cálida del sonido. Todo esto recordemos que con el porcentaje del bass coupling, digamos, cercanos al 0%, combinado con un tiempo de liberación lento del AGC, crearían este efecto. En cambio, con un tiempo de liberación del AGC rápido y porcentajes de modulación más altos, tendríamos todo lo contrario, una sensación más fría de sonido, un sonido más denso y crearíamos más fatiga en el oyente con la consecuencia de que podría cansarse más rápidamente de escuchar nuestra emisora y cambiar de dial. Todo lo contrario con lo que os he comentado de un sonido abierto y con poca fatiga. Podríamos retener más tiempo al oyente. Orban normalmente recomienda que el porcentaje para emisoras con programación en general con diferentes tipos de estilos musicales, un buen ajuste sería el que la banda máster y la banda de graves vayan más o menos al unísono, que se muevan más o menos igual. ¿Cómo se consigue eso? Pues partimos de un 0% y vamos aumentando poco a poco el porcentaje hasta que veamos que la banda de graves y la banda de máster más o menos se mueven igual. Porque digamos que estamos, al aumentando el porcentaje, estamos asociando, acoplando la banda de graves con la máster. ¿De acuerdo? Entonces, referencia visual más escuchando con un auricular son buenos apuntes para que podamos tener bien ajustado el bass coupling y tener una buena sensación sonora para nuestros oyentes. Espero que os haya gustado mi explicación y si tenéis alguna duda al respecto, pues podáis postearla en el foro y muy gustosamente os contestaré. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!